¡Hola chicos! Bienvenido una vez más a mi canal y en el videito de hoy te voy a estar enseñando cómo hacer un delicioso, increíble mostechón porque voy a tener visitas y a la visita hay que impresionarla. Así que espero que te guste este videito, me regales un dedito arriba y los ingredientes te los estaré dejando en los comentarios también pasando por la pantalla así que ni más ni menos empezamos con este videito. Vas a empezar a recalentar tu horno a 350 grados Fahrenheit, los ingredientes que vas a estar necesitando son 8 claras de huevo, 3 tazas de nuez picada, 50 galletas de Ritz, 2 tazas de azúcar y una cucharadita de crema de tártara. Para hacer el betún de nuestro mostechón vamos a necesitar una taza de azúcar, una cucharada de vainilla, 2 paquetes a temperatura ambiente de queso crema, philadelphia y fresas para decorar. Si tú no tienes fresas no te preocupes puedes usar mango, salsa moras o cualquier otra fruta que a ti te guste. Mientras está calentando tu ardor agregas tu 8 claras de huevo y una cucharadita de crema de tártara y con ayuda de tu batidora a la más velocidad posible empiezas a batir y poco a poco vas agregando tus 2 tazas de azúcar. Y esto te tiene que quedar así que se llama a punto de tu rod. Enseguida a la cucharadita de agregas tus 3 tazas de nuez y vas a incorporar lentamente para no sacarle el aire. Y también vas a agregar tus galletas. Y también vas a agregar tus galletas. Y esto te tiene que quedar de esta manera. Vas a agarrar tu molde que te recomiendo bastante que uses un molde que se pueda desmoldar fácilmente. Y vas a estar rociando tu molde con aceite para que esto no se te vaya a pegar. Enseguida pones tu mezcla. Y así es como te tiene que quedar. Y ahora solamente vas a dejar enfriar. Para hacer el betún necesitarás 2 quesos crema filadelfia a temperatura ambiente, una taza de azúcar y una cucharada de extracto de vainilla. Y así te quedaría súper delicioso. Y enseguida ya lavadas y desinfectadas tus fresas, las cortas. Yo las he cortado de forma triangular, pero si a ti no te gusta las puedes también cortar en cuadritos. Y ahora empezaremos a decorar. ¡Gracias! 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 Y como te puedes dar cuenta se mira súper rico, delicioso. Quedó muy bonito, así que vamos a probarlo. Ok, tengo que admitir que lo hemos probado de más y esto es lo que ha quedado Eso quiere decir que está súper rico, pero guardé esta pieza para compartirla con ustedes Aquí lo tienen, está súper rico Y vamos a probarlo Está cremoso, súper súper rico La verdad es que está súper mega extra delicioso y es como hemos llegado al final de este videíto Espero que te haya gustado y que te animes como siempre a hacer esta receta Mientras tanto yo me seguiré terminando mi mostuchón Pero antes, muchas gracias por compartir un poquito de tu tiempo conmigo No olvides regalarme un dedito arriba Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte Y nos vemos en el próximo videíto Bye, bye